Un joyero de Ciudad de México fue asesinado luego de que su familia no lograra juntar los 3 millones de pesos que sus secuestradores exigían para liberarlo. Ernesto fue plagiado el 10 de enero pasado. Sus parientes fueron amenazados con torturarlo y asesinarlo si no les daban dinero y un lote de las joyas que el hombre de 47 años de edad revendía. Aunque la familia consiguió dinero donde pudo, solo reunió 100.000 pesos. Fue entonces que dieron aviso a la Fuerza Antisecuestro de la PGJ-CDMX que no logró ubicar al joyero. Tras varios días de que los secuestradores no se comunicaran, la policía capitalina halló abandonado el auto de Ernesto, en calles de Tlatelolco. Al interior del jeta blanco con placas de circulación Pi-5624, estaba el cadáver del hombre. De acuerdo con la carpeta de investigación, el cuerpo ya hacía recostado boca abajo en la parte trasera del carro, víctima de tres impactos de bala. Además, su estado de descomposición indicó que llevaba varios días sin vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!